Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Juguemos a Astrofram 3 como España. Como recordarán en el video anterior, seguimos nuestro empuje desaforado, un empuje violento hacia el norte para terminar de conquistar los restos de Francia de Vichy y Francia. Ya de hecho nos empatamos completamente con los americanos acá y ya les dejo eso a los americanos, ya hice todo el apoyo que quería hacer, así que todas las tropas que tenía en el norte las estoy mandando hacia el este para el ataque a Italia, lo cual fue un poco asustante porque ya esta zona estaba empezando a perder provincias porque no tenía, todas mis tropas estaban cansadas de tanto ataque que hice, pero ya vienen los refuerzos así que vamos entonces con el empuje hacia el este, tenemos algunas divisiones alemanas creo que son alemanas, no sé, y por supuesto italianas, entonces por supuesto no ha caído León ah y oficialmente conquistamos Francia de Vichy, Vichy Francia, así que estamos bien tenemos bastante capacidad industrial hablando de eso, no tengo casi divisiones vamos a hacer prioridad de modernización, ya que no tenemos casi divisiones para hacer refuerzos lo cual hace que no pueda hacer muchas divisiones es posible que haya subido esto también porque ahora tenemos algo de suministro que digo, de metales raros que me imagino que agarramos cuando conquistamos Vichy Francia oficialmente no lo sé, en la parte de diplomacia, política será, aquí veo que lo que tengo ocupado Alemania lo tengo como gobierno colaboracionista en verdad lo que más me interesa es que me den recursos humanos por ahora por ejemplo, o sea que si yo quiero, lo máximo que me dé recursos humanos es esta que es la que ya tengo, menos 65% modificado local a los recursos humanos las otras me dan más capacidad industrial pero eso no es lo que necesito, más bien me está sobrando lo único que puedo hacer con capacidad industrial que no utiliza recursos humanos es de repente subir el, si veo el mapa de infraestructura por ejemplo, veo que la capital está por acá y por aquí hay algunas provincias rojas pudiera subir la infraestructura aquí, no lo sé por hacer algo con esa, con esa, aunque creo que no tengo la tecnología para subir la infraestructura no, no lo, esta no deja, necesito ingeniería de construcción avanzada y no lo tengo así que, otra cosa, no puedo hacer eso que otra cosa puedo hacer con esto tengo barcos de transporte de suministros y de escolta también tengo, así que no no me interesa pudiera ser aviones que no usan mucho bombarderos para ayudar allá a Italia por cierto, tengo que mover la grupo auxiliar a que haga cosas en Italia si vemos acá, coste de recursos humanos no es muy alto bombarderos tácticos interceptores algo que haga, este, el bombardero táctico no está mal vamos a hacer un par de bombarderos tácticos, tiene bastante ataque antipersonal no me puede ayudar no creo que vaya a terminar de aquí a, son 321 días o sea un año, de aquí a un año yo creo que ya termino esa guerra en Italia pero vamos a hacer uno solo para tener cosas que hacer de hecho ya estaba haciendo otro todavía entonces no hay prioridad con con esto 21 recursos humanos si hago por ejemplo uno que sea blindada 1, 2, 3 con un antitanque velocidad 7 con un cazacarro 200 días, recursos humanos 8.66 vamos a hacer uno total y bueno, también vamos a subir la prioridad ok, por lo menos toda la competencia industrial que tengo se está usando no me gusta perderla lo único que no tengo recursos humanos mucho para eso pero bueno, no importa entonces sigamos acá con el verdadero ataque ya aquí no tengo ninguna división esta se está moviendo no, está sin órdenes pues no, sin órdenes nada tú vente para acá vamos a agarrar esta provincia que que está libre aquí solo queda una división más una que está corriendo estos son blindados, dos blindados ligeros no me van a ayudar mucho en ataque aquí tengo, mis divisiones no están muy fuertes tengo varias más o menos fuertes aquí estoy atacando aquí bueno, vamos a vamos a seguir como estamos aquí pero con miras a que ya estoy a punto de poder atacar a Lyon quito la pausa hemos perdido la provincia de Grenoble en Italia ok, ok esta por eso es que no quería moverme mucho porque tengo que estar cuidadoso con lo que tengo aquí Nisa también lo perdí como están estas están atacando está bien esta está bien aunque aquí vienen dos más tengo un combate aéreo que no sé si gané o perdí pero fue rápido como todos los combates aéreos nueva tecnología muy bien muy bien a ver son blindados todavía no están en full energía así que vamos a movernos para acá más bien estos están desplazándose normalmente hasta acá no vente para acá y después para acá tú estás con full energía y sin órdenes qué pecado es ese aquí tengo muchas propiedades no, están bien vámonos para para acá no, pues aquí lo que tengo son dos blindados ligeros no me puedo no me puedo engañar tengo blindados ligeros blindados ligeros ah, y ahora tengo una infantería y estos se están yendo que se vayan un poco más ya se están yendo todos ya solo queda una división ok pues ahora sí voy de montaña para allá blindado ligeros apoye blindado ligeros apoye tú no tienes mucha energía vamos a dejarte descansar tú ataca tú casi full montaña ataca tú infantería ataca este se está moviendo rápidamente hey miren todos estos italianos aquí vamos a mover esto más bien para aquí acá vamos a mover esta división aunque está sin energía quédate ahí alguien tiene que venir a ayudar esta para allá hay que tener cuidado con esta zona de aquí la única que veo con peligro bueno y aquí no sé si voy a ganar porque están llegando estos refuerzos estoy ganando todas las tres batallas pero esta no sé qué va a pasar ¿dónde está mi grupo auxiliar y qué está haciendo? grupo auxiliar ok ¿dónde está mi grupo auxiliar? aquí está mire qué lejos está está apoyando Nisa está bien por ahora pudiera más bien hacer un apoyo no está bien en Nisa Nisa y este que haga los dos apoyen los dos estamos ganando aquí recuperamos Nisa ok perfecto ya puedo quitar este apoyo en Nisa y que se enfoque en el Lion Leon ahora estoy defendiendo en Nisa así que no tiene mucho chance blindados todavía le falta a ti todavía te falta estos están más o menos bien todas las divisiones italianas están acá o sea que tengo que tengo que hacer mi línea defensiva esperar ya que los poquitos que me quedan eh si ya ya se acabó por allá los poquitos que me quedan mantenerlos blindado está sin suministro así que es mejor que se queda tranquilo aunque ya falta poco para esto consume uno y tuvo cero el último día y quedan cero suministros aquí o sea que no me interesa apoyar el ataque en el Lion bueno estamos atacando a el Lion vamos a ver si conseguimos conquistar el Lion y nos olvidamos de esta zona de por aquí y apoyamos esta zona de acá ¿tú qué estás haciendo? desplazándose hacia Valreas este cuerpo se puede mover como para acá vamos a ver vamos a ver cómo están nuestras líneas de soporte eh aquí hay una que no están bien esta se está moviendo creo no pues muévete para acá como para acá esta se puede mover también como para acá ok creo que ganamos Lion Lion muy bien muy bien muy bien muy bien los italianos mejor que se vayan para Roma porque aquí ya viene el ataque full violento y energético de los españoles si es energético me imagino que es después de la siesta porque a las 2 de la tarde ni de vaina que está pasando esto 98 vamos Borgón 99 cae Borgón upa que es este ataque donde es en veines veines aquí pues no este es Valencia veines aquí eh bueno les va a costar porque tengo dos divisiones full con casi full energía montaña y de infantería no les va a ser fácil esta esta está viniendo para acá pues te la vas a encontrar con esta de aquí esta de blindada también va a venir para acá esta se queda ahí porque son dos la descansa un poco más porque la voy a dejar ahí para un ataque futuro próximo futuro esta puede venir para acá ya te llegaron suministros ya tienes un poquito de suministro tuvo 100% el último día o sea que ya está llegando puede avanzar aquí no hay nadie este blindado ligero vamos a hacer lo que avance también y después venga para acá este blindado ligero ya que es rápido vamos a mandarlo para acá pero pero sin espera esto aquí tengo infanterías con todo vamos a movernos hacia el este entonces hacia Burgos 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 y ya estoy a punto de ganarlo tú también estás con full energía vente para acá y esta que también está con full energía 20 para acá yo les dije que el ataque mío iba a ser sin desenfreno o sin freno con desenfreno bueno el hecho es que va a ir violentamente y sin pensarlo dos veces hemos perdido St. Claude no importa ya estoy mandando mis tropas para allá y aquí está mis blindados moviéndose no quiero mandarlos más porque no están en full fuerza y aquí hay en la línea defensiva vamos a esperar tú que estás haciendo ahí tú estás loco estás con full energía y esperando pues no pana es un pecado es un pecado lo que tú estás haciendo vamos a mandarlo por aquí Italia pana les recomiendo que se vayan a Roma vaya bueno después no digan que yo no los advertí ok tengo aquí esta está full y se está moviendo ok está bien estamos bien en vainas me gustaría no perderla pero no tengo mucha mucha no tengo mucho soporte todavía si pueden aguantar un poquito más ya están ya pronto les llegará ayuda pero es que miren todas estas divisiones pudiera salvar un poquito de tiempo si ataco a estas cuatro obviamente no voy a ganar pero les quito un poco de fuerza a estas le da tiempo a que lleguen estas aquí a ayudar y vamos a mandar también estas para allá esta está sin energía que se quede allí vamos a ayudarlo el 76 vas a 49 50 esta esta es una blindada no no me puedo mover porque vienen estos de aquí pero pudiera apoyar vamos a apoyar aquí buena pelea dos buenas peleas vienen por ahí a los alemanes a ver cómo están los alemanes los alemanes se tienen que ir de aquí para allá porque los rusos vienen también ok blindada ya te puedes ir moviendo para acá ¿por qué tan lejos? bueno por aquí ya viene alguien no está de más que se venga por este lado me agarro esta esta provincia fíjense que por lo menos está aguantando en veines un poquito más que antes ya no tanto porque perdieron una de las una de las batallas pero no importa esta está esperando esta está esperando esta está tratando de apoyar esta ya tiene más o menos energía y se está moviendo ok tú ves la que está mal todavía aquí no habrá alguien escondido no la única que está es esta y se está moviendo esas son todas mis divisiones ya aquí está en este pedacito acá están todas mis divisiones todas las divisiones españolas perdí alguna todavía no veo que no he perdido ninguna de estas batallas lo cual significa es excelente porque cada cada hora que pase es una hora más que yo tengo más más fuerza que ellos aquí tú que estás haciendo qué pecado es este dios full energía y esperando no 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 vente para acá tú vente para acá a ver todas estas que están acá ya están sin suministro y sin cosas pero vamos para están atacando fuertemente aquí aunque les va a costar ok ahí está que se vaya moviendo estas dos están full de energía vamos a atacar aquí huácata tú vente para acá o para acá vente para acá primero tú también vente para acá primero no quiero tener tantas divisiones acá pero ahorita están defendiendo esta que está haciendo se están yendo para allá blindados ligeros no ya lo tienes que hacer ahí quédate ahí vente para acá blindados ligeros vente para acá vamos bien ¿qué pasó aquí? chanberry a ver eh eh nada para allá tú también para allá hemos perdido vaynes vaynes cada vez las agarro y las pierdo las agarro y las pierdo vamos ustedes sin orden no tienen energía esta agarra vaynes tú estás sin energía tú estás defendiendo mi blindado se quedaron sin fuerza pues no no fue suficiente para aguantar el ataque en vaynes pero por lo menos lo intenté por un rato no importa allá vienen todas mis fuerzas eh esta que está acá ya viene por aquí más que venga y ataque aquí de una vez ya conocerán lo que es la ira española en gap voy a mover esta para acá esta está atacando esta está sin órdenes no tiene mucha mucha energía vamos a irnos para acá tú sin órdenes no tienes energía ahí está ya en la ustedes por qué están yendo al noreste no 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 vete para él o sea que se está yendo champañola ¿quién es? San Cló y San Cló puede ser que se está yendo no lo sé porque hay una pega una flecha verde hacia allá hmm varias vamos a ver vamos a ver tú 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 ya le puedo quitar este enfoque a Portugal y ahora puedo moverlo para acá Portugal Portugal cuerpo auxiliar en León ya no tienes que estar aquí vente para acá gap estoy a punto de perder gap bueno aquí viene una ayudar esperemos que sea a tiempo ustedes que están acá sin órdenes vete para acá tú estás descansando tú yendo a Vaynes ok está bien Vaynes pero quiero estar seguro que aquí en todas estas zonas no hay nadie escondido no estos son puros cuerpos y y cuestiones de soporte está bien gap está a puntito de perderse vamos aguanta un poco más sí aguantó 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 y ahí vienen más todavía más soportes está desplazándose sin órdenes muerta desplazándose vamos seguimos entonces seguimos paramos no seguimos sí ok provincia perdida gap no aguanté suficiente pero no importa ahí vienen más eh ya se quedé ahí ya falta ah miren esa era la línea verde quiénes son ellos no sé mmm sin energía con poca energía atacando aquí tengo muchas divisiones vamos a ver qué puedo hacer con esto esperando eh recuperándose vamos a apoyar acá tú vamos para allá tú vente para acá vente para acá tú también para acá y tú quédate esperando ahí un rato no importa porque si me agarra esa provincia mejor para mí porque voy a mover esto para acá porque lo puedo rodear un poco puedo decir tú vente para acá y después para acá vamos vamos pasen pasen la línea defensiva italiana grenoble grenoble todas las batallas que hay bueno no les quiero decir se están yendo huyan huyan cobardes vayan a comer pasta vente para acá tú vente para acá tú descansa tú descansa tú eh descansa descansa un poquito más tú estás fuerte vente para acá tú descansa puedes descansar pero vente moviendo para esta zona a ver aquí sin órdenes veo que estos se están moviendo para acá como están estos sin energía con energía defendiendo esta es una pelea que está en menos 28 o sea que si yo apoyo si yo ataco hay varios ataques aquí vamos a esperar un rato ya vienen más más soporte más unidades a soportar grenoble se está ganando gap la estoy ganando pasen unas horas más y yo pudiera mandar esta que están cansadas pero se pueden mover para esta provincia a Nessi ok creo que ya tengo los italianos a la aunque por aquí todavía hay una pequeña ofensiva de ellos pero no muy eh no muy fuerte no hay batallas en este momento a ver sin órdenes estás loco vente para acá tú sin órdenes vente para acá tú vente para acá vente para acá y vente para acá como están estas que estaban descansando todavía pueden están descansando pero que se vaya moviendo esta zona de aquí como están mis soportes perfecto esta está un poco lejos puede venirse un poco para acá ok ya definitivamente ya está o sea en total total retirada al fin están haciendo lo que les dije desde el principio que se fueran a Roma a por lo menos aguantar un poco más el embate español pensar que estos son los mismos españoles que hace poco estaban peleándose uno contra otro eso es historia eso se olvidó fue apenas hace unos dos años pero eso se olvidó ya estamos todos unidos ante el ataque alemán e italiano a ver ustedes sin órdenes muévete para para acá será tú sin órdenes muévete para acá tú sin órdenes muévete para acá que no se quede nadie descansando o sea pueden descansar pero sin pero descansa moviéndote muy bien muy bien muy bien me gusta que hayan defendido esta división defendió a Anissa solo con su presencia ok ya 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 está ya está vamos sigamos sigue para allá tú sigue para allá tú sigue para allá tú vete para allá tú vete para allá tú para acá tú quédate allí ok esta infantería que se quede que se quede no ya yo puedo atacar acá estas dos que se queden descansando esta puede apoyar tú ataca tú ataca que digo tú ataca y ahí ese se queda ahí defendiendo muy bien muy bien muy bien me gusta el colorcito amarillo más que el verde me gusta me gusta sin órdenes muévete pana muévase mira todas las divisiones que voy a tener acá vente para acá ven para acá tengo que tener más fuerza de este lado excelente excelente corran huyan huyan espero que no haya un desembarco por aquí de los gringos que me vayan a quitar provincias italianas aunque yo no sé ahorita yo no puedo añadir un objetivo de guerra conquistar italia vamos a ver si o títere va a ser un títere de italia vamos a ver que pasa no yo dije que los quería ver en color amarillo vamos entonces a conquistar a ver que agarro no creo que lo agarre todo puede ser que sí puede ser que no pero esto ya se puede ir moviendo para allá Sanremo el festival de Sanremo las tropas descansan un poco viendo gente cantar de toda Europa no de toda Europa del mundo yo no sé sigue moviéndose tú para acá pero ya ahí no hay más nada que avanzar nadie ustedes vete para acá hay que ir siempre moviendo los cuerpos de soporte porque puede ser que se vayan de de distancia para acá este se viene para Viena viene no es Viena viene y este ejército de defensa que no hace nada tengo un ejército de defensa que no está haciendo nada pero bueno muévete para acá para que no salgas de de soporte porque voy a mover este para acá ok por ahora bien vamos bien vamos bien Italia cae miren todas las divisiones que tienen acá tú ataca tú estás atacando ya tú ataca todas van a atacar porque no tengo nada que hacer ahí quedándome ahí tranquilo de aquí también puedo atacar una que ataque otra que ataque otra que se venga para acá otra que se venga para acá otra que se venga para acá y tú apoya pues Albertville está a punto de caer Turín bueno no lo sé vamos a ver cómo quedan las cosas pero no se ven las cosas nada buenas para Italia ya está más o menos bien vamos a irlas moviendo poniéndolas en posición a ver 48% 49% está a punto de caer ríndanse ríndanse miren aquí tengo unas cuantas atacando son apenas cuatro provincias todas mis todas mis fuerzas están aquí tú vente para acá tú vente para acá tú vente para acá vamos a ver cómo está el este de Italia y ahí van cómo está Turquía con mis objetivos que les dije ahí se están moviendo muy bien muy bien muy bien perfecto esta la voy a dejar aquí defendiendo hasta que lleguen estas de por acá esta es blindada sin órdenes no vaya vete para allá vete para acá y ataca aquí también ustedes sin órdenes no sin órdenes no para acá para acá está todo bien eso verdecito verdecito así me gusta verde 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 no italiano verde de victoria creo que hay nuevas estamos bien estamos bien perfecto perfecto sin órdenes sin fuerza bueno quédate ahí aquí no hay nadie escondido no atacando atacando nos están atacando en algún lado por aquí y Albertville está feo muy feo no importa aquí vienen defensivos para acá no hay problema y esta batalla en Briancón está no le queda mucho tampoco yo creo Albertville está feo Sanremo me están dando aquí pues no por mucho tiempo porque yo estoy atacando acá vamos a mover entonces estos para acá y estos que son de montaña pudiera atacar aquí y así termino esta batalla rápido Yugoslavia ahora es un títere del Comintern Yugoslavia que esta parte de aquí es rusa ahora Yugoslavia capaz que venga para Grecia lo cual va a ser que casi seguro me van a ganar Grecia antes que los turcos pero no importa lo importante es que que sea una distracción hey se me acabó el tiempo del video muchas gracias por su atención y hasta la próxima ¡Gracias!